Voy a iniciar la grabación. Vean que la guía está en el formato anterior. Este tema ya estaba hecho. Ya lo había elaborado una vez. Solamente lo escribí para grabar a tercero. ¿Listo? Entonces, tenemos acá. Vamos a leer las indicaciones, por favor. ¿A quién le pedimos el favor que le da? No le hemos pedido el favor nunca a quién. Vamos a ver a quién. Si podemos ayudar a alguien para leer. Cojamos a... ¿A quién nunca ha leído? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no ha leído? Camilo, Camilo ha leído. Camilo, Camilo. 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 ¿Sí? Listo. Vamos a leer este primer punto, Camilo. Acá, por favor. Leer la guía de aprendizaje. Muy bien. El segundo. O copiar los conceptos de los temas en el cuaderno. Perfecto. El tercero. Realizarlos. Realizar. Realizarlos. Los practiquemos en el cuaderno. Perfecto, Camilo. Listo. Vamos a dar la oportunidad de los otros dos. Alguien más. Vamos a dar la oportunidad a... Juan José. Juan José nunca... Tampoco ha leído. Juan José. Juan José. Ok. Bueno, Juan José, ¿no? Eh, a mala oportunidad. Juan José, ¿me escuchas? Hola, Juan José. Vamos a leer. Vamos a leer acá, Juan José, por favor. Enviar. Sigue leyendo. Enviar. ¿Qué? En esta parte. Enviar evidencia. A leer. Ok, 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 ok. Tenemos lectura combinada. Andrew, no era tu turno. Vamos a dar la palabra a Isabel. Juliana, Isabel Juliana. Claro que sí. Usted me ha dejado leer. Por eso. Sí te he dejado leer, pero entonces vamos a leer esta hora. Enviar, Juliana. Sigue, por favor. Juliana. En realizar las prácticas. Ver fotografía. Pero vea para todos. Enviar evidencia fotográfica para todos, Juliana, no para ti. Enviar evidencia fotográfica en formato PDF. Ajá. A través de la plataforma de web colegios o al correo institucional. Ok. Fecha máxima de entrega. Agosto 25. Agosto 25. Ok. Ahí viene para nuestros futuros abogados. Los practiquemos en el cuaderno. Y copiar los conceptos en el cuaderno. Ya estamos claros. Ese aspecto ahí muy importante. ¿Listo? Ahora. Vamos a ver el concepto de un múltiplo. La verdad. Los múltiplos. De verdad. De verdad. Son muy sencillos. Ay. Ya tenemos algunas mantis creativas que podemos arreglar. Ok. Listo. Entonces. Gracias por borrarlo. Listo. Entonces tenemos ahora que los múltiplos son los números que obtenemos al multiplicar un número. ¿Sí? Ok. Son los números que obtenemos al multiplicar un número. Acá falta una S. Son los números que obtenemos al multiplicar un número. Entonces. Quiere decir que acá 35 es múltiplo tanto del 7 como del 5. ¿Y por qué? ¿Por qué son múltiplos del 7 y del 5? Porque al multiplicar 5 por 7 yo tengo esta respuesta. Quiere decir, por ejemplo, que 2 por 6 es igual a 12. Por lo tanto, el número 12 es múltiplo del 6 y múltiplo del 2. ¿Listo? Eso es un múltiplo. Pare de contar. Hemos visto el tema en un minuto. Listo, chicos. Eso es un múltiplo. Entonces vamos a ver si nos quedó claro. Para ver si nos quedó claro, pues vamos a ir a nuestro tablero digital. Esta es otra clase. La tenemos en limpio. Ok. Tablero digital. Y la vamos a preguntar. Chicos, levanten la mano y les pregunto el orden que han levantado la mano. Qué juiciosa. Ya se acostumbraron a la metodología. Muy bien. Se va a preguntar en ese orden que levantaron la mano. No las bajen. ¿Listo? Perfecto. Yo se las bajo. Entonces, empezamos con 8 por 7. A ver, Santiago, Jaime, Luna. ¿Cuánto es 8 por 7, Santiago? Dinos. Santiago. Ya, pronto. ¿Cuánto es 8 por 7? 7, 56. Muy bien, 56. Ahora, 56 es múltiplo de quién? De 7 y 8. Muy bien, 56 es múltiplo de 7 y de 8. Ya. Eso es todo lo que debemos saber. No debemos saber nada más. Muy bien, chicos. Lo están haciendo excelente. Ok. Vamos ahora con Manuel Sebastián Rodríguez. Hola, mano a Santiago. Manuel Sebastián. Te voy a activar tu audio. Puedes activarlo. Hola, profe. Hola. ¿Cuánto es 3 por 11? Se lo va a subir un poquito más. 3 por 11. ¿Cuánto es? Pues, profe, yo me sé notarlo hasta el 10. Pues, ¿cuánto es 3 por 10? ¿Cuánto es 3 por 11? ¡33! Ajá, ve que sí, la sabe. 3 por 11, 33. Listo. ¿33 es múltiplo de quién? De 11 y 3. Muy bien, excelente. Eso es lo único que van a ver hoy. Si quisiera ver la opinión de Luis Sebastián, el tema está fácil o está difícil. Listo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver la palabra. Tengo 2 María Pía. Tengo iPad María Pía, iPad María Pía y tengo María Pía también aparte. Ah, no. Se puede María Pía solita. Entonces, tenemos a María Pía. Te toca a ti el turno. ¿Cuánto es María Pía? 5 por 7. ¿Cuánto es María Pía? ¿Ya puedes hablar? 35. Muy bien, 5 por 7 es 35. Entonces, 35... ¿Y no me tengo que escribir eso? No, estamos en explicación, María Pía. Entonces, 5 por 7 es 35. Entonces, 35 es múltiplo de quién? 35 es múltiplo de 5 por 7. No, 35 es múltiplo de 5 y es múltiplo de 7. Es múltiplo de los dos. ¿Listo? Entonces, es lo que es importante para hacer 35 es múltiplo de 5 y 35 es múltiplo de 7. No múltiplo de 5 por 7, no. Múltiplo de 5 y múltiplo de 7. ¿Ok? Esto es 35. Vamos por... ¿Pero qué significa que sea múltiplo? Es la respuesta. ¿Sí? Es la respuesta que pertenece a la tabla. Por ejemplo, si tenemos 18, ¿sí? Sabemos que el 18 es múltiplo del 2. ¿Por qué? Porque 2 por 9 es 18, ¿sí o no? También sabemos que el 18 es múltiplo del 3. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 18? Preguntémosle a Santiago. 6. Bueno, ya maravillado, 3 por 6. 3 por 6 es 18, ¿sí? Lo mismo. No sé si me estás haciendo la pregunta a mí, perdón. Tranquila, maravillado, no pasa nada. Otro múltiplo de 18, ¿cuál es? También es el mismo 6. Es el mismo 6 porque 6 por 3 es 18. Y también es el mismo 9 porque 9 por 2 es 18. ¿Listo? Esos son múltiplos. Que al multiplicar un número por otro número obtengo el 18. Es un múltiplo. ¿Listo? Es un tema demasiado sencillo, demasiado fácil. Creo que no vamos a tener inconvenientes. La clase va todo perfecto. Nadie sabe escuchar ninguna pregunta. Vamos a darle la palabra ahora a Miguel Bautista. Miguel. ¿Miguel? ¿Miguel? Sí, acá estoy. 7 por 14, ¿cuánto me da? 7 por 14. Exacto. ¿Cuánto da 7 por 14? 7 por 14, por favor. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Ah, es como multiplicar por dos cifras. No, es por una cifra. Tú multiplicas 14 por 7. 7 por 4. 7. Profesor, 7 por 4, 28. Muy bien. 8 llevo 2. 7 por 1. 7. 8. ¿Y 2 qué llevo? 9. La respuesta es 98. Ok. ¿Ten 98 es múltiplo de quién? ¿De qué se... Miguel, 98 es múltiplo de quién? Miguel silenció su audio. Miguel, vuelvate a dar tu audio, por favor. Sí, profesor. 98 es múltiplo de quién? De los... De las dos cifras. Del 7 y del 14. 14. Perfecto. Es múltiplo de las dos... Sería 4 cifras que hay. Ok. Bueno, de los dos números que hay, el 7 y el 14. Ok. Listo. Vamos a dar la palabra ahora a... Vamos a dar la palabra a Camilo Tamara. Que es en el orden... Ah, Paula, Paula. Perdón, perdón, Paula. Ok. Paula. Luis Eduardo está solicitando control de pantalla. No, Luis Eduardo. Sí. Lo voy a dar. Espero tu turno. Paula. Listo. Vamos a... Multiplicar 8 por 16. ¿Cuánto da? 8 por 16. Recuerden que es como tener 16 por 8. Entonces empezamos. 8 por 6. 48. Muy bien. Entonces 8. Y llevo. 4. ¿Y 8 por 1? 8. 8. Muy bien. ¿Y 4 qué llevo? 12. 12. Entonces la respuesta es 128. 128 es múltiplo de quién. De 16. De 16. Muy bien. Y de 8. Listo. Ya. Tú tienes más tapas, pero súper regaladísima. Así que no tuvimos que haber hecho clase por eso. ¿Listo? A ver. Vamos a ver. Vamos por... Luis Eduardo, que no le va a dar control. Es por su turno. Vamos a ver. Vamos por Camilo Tamara. Camilo Tamara, activa tu audio, porfa. Te voy a dejar la mano sin querer. Activa tu audio. Hola, Camilo. ¿Me escuchas? Perfecto. Camilo, 3 por 9, ¿cuánto es? 3 por 9. 3 por 9. 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 9, mamá? No sé, tú sabes. 3 por 1, 3. 3 por 2. 2 es 3 por... Más mal. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3. 9. 3 por 4. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7. 21. 3 por... 8, 24. 3 por 9, 27. Muy bien. 3 por 9, 27. Ahora, Camilo. ¿27 es múltiplo de quién? De 9... Contra el 3. Muy bien. Del 9 y del 3, ¿no ven? Ven, chicos, el tema está muy fácil. La verdad, el tema está demasiado fácil. Listo. Entonces, vamos ahora a ver... Daniel, Daniel. Daniel, es tu turno. Daniel, ¿el tema está fácil, sí o no? Si les cuesta reconocer que el tema está fácil. Bueno, Daniel, vamos a multiplicar 7 por 21. ¿Cuánto va, Daniel? No, no se nos ha enseñado la tabla del 21 todavía. No se nos enseña hasta el 10 y ya luego se multiplica. 7 por 1, ¿cuánto es? 7. Muy bien. ¿Llevo algo o no? ¿7 por 2? 14. 14. Ok, entonces, ¿cuánto es 7 por 21? No, es 147. Muy bien, ¿ves? No se me ha enseñado la tabla del 21, pero se me ha enseñado ya 7 por 21. Ok, entonces, ¿cuánto... 147 es múltiplo de quién? Del 21 y del 7. Ok, del 21 y del 7. Listo. Ok, listo. Vamos ahora a la palabra a Santiago Jaimes Luna. Ah, pero Santiago ya había participado, fue el primero a participar. Sebastián no ha participado ni nada. Entonces, Sebastián, vamos a dar la palabra a Sebastián. Sebastián, puedes activar tu audio. Sebastián, activa tu audio. ¿Listo, profe? Listo, vamos a hacer esto, Sebastián. 14 por 9. ¿Cuánto es? 14 por 9. Sí. ¿Recuerdas que es tener como 14 por 9? Así, 9 por 4. ¿9 por 4? Sí. Profe, este, ahorita alguien me está explicando. Primero hay que... Cuando le coloco... Este número, 9 por 4, ¿cuánto es? Ah, 9 por 4 es 36. Muy bien, 36. 6 y llevo 3 acá arriba. 9 por 1. 9. ¿Y 3 qué llevo? 3. 12. 12. ¿La respuesta es? 260. ¿Cómo? 206. ¿Cómo? 200. 126. Ah, esa sí, 126. Perfecto. La respuesta es 126. A la pregunta, ¿126 es múltiplo de quién? Manuel Sebastián, silenciaste 126 múltiplo de quién, Manuel Sebastián. Manuel Sebastián. Es de 9 y 14. Es de 9 y de 14. Muy bien, de estos dos. Ok. Según el orden en que vamos, viene... ¿Profe? Sí, te escucho. Este, yo ya entendí este, este tema. Sí, es que el tema está muy sencillo. De verdad, está muy sencillo. Ok. Vamos a ver, Dara, Dara viene. Dara. Hola. Hola, Dara, ¿cómo vas? Dara, ¿cuánto es 12 por 10? ¿Cuánto es 12 por 10? Por 10. Entonces, 10 por 2, 20. Ok, 10 por 2, 20. Y, pero me bajo más el 2 arriba del 1. Entonces, 10 por 1, 10. Más 1, 11. Entonces, daría 110. No. 120. 120, 120. Ok, pero qué interesado, o sea, qué intrigado, ¿cómo multiplicaste? O sea, tú dijiste, descomposiste el número, 10 más 2, y multiplicaste cada uno por 10. ¿Sí? Profe, el 0 lo multipliqué por 1 y el 1 y el 0 lo colgué al final. Ah, ya entendí. Pero bueno, pero eso no fue lo que dijiste. Dijiste, bueno, Dara, ¿cómo hizo la multiplicación? Dara lo que hizo fue, omitió el 0, multiplicó 12 por 1, le da 12 y le puso el 0 al final y ya, 120. Fue lo que hizo Dara. ¿Sí, Dara? ¿Dara? Sí. Ok, bueno, Dara, ¿120 es múltiplo de quién? De 10 por 12. No, es múltiplo de 10 y es múltiplo de 12. Ojo, no es de 10 por 12, es múltiplo de 10 y múltiplo de 12. ¿Listo? Muy importante eso. Ok, listo, vamos a la palabra Luis Eduardo. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Sí, señor. Luis Eduardo, primero quiero que reconozca que tema está fácil. ¿Está fácil o está difícil? Que no aposté nada. Yo sé que no lo aposté nada, pero está fácil, está difícil. Fácil. Ah, pero es que está fácil, ya estoy viendo que no, que no, está difícil, está facilísimo. Luis Eduardo, 8 por 16, ¿cuánto es? 8, 8 por 16. Sí, recuerda que lo acomodamos así para multiplicarlo, 6 por 8, 8 por 6. Tenemos una 2 por ahí, acá está, listo. ¿Cuánto es, Luis Eduardo? ¿Cuánto es, Luis Eduardo? 48. Muy bien, 8 por 6, 48. 8 llevo 4, y 8 por 1. 8 por 1. 8. 8 y 4 que llevo, 12. 12. La respuesta es, ¿cuánto es, cómo sería este número, Luis Eduardo? 7, 28. Muy bien, 128, perfecto. Listo, ahí tenemos. Entonces, Luis Eduardo, 128 es múltiplo de, ¿de quién? Del, del 8. Del 8. ¿Y del? 16. Perfecto, del 16. Listo, muy bien, excelente. Ya ahí todos los que ya tienen la entrada más, ya participaron una vez, entonces por eso no es la oportunidad. Ah, mentira, es Andrew, no ha participado. Andrew, te escucho. Andrew. 3 por 9, ¿cuánto es, Andrew? El profesor, déjeme pensar. Ok, te dejo pensar. Ok, listo. Chicos, les voy a bajar la mano a todos los que están ahí. En caso que tengan alguna pregunta, vuelvan a subirla. Por pregunta, no para participar, por pregunta, ¿listo? Si tienen alguna pregunta, la pueden subir. Ya para participar, yo las aviso cuando la vuelvan a subir, ¿listo? Y Andrew, recuerda, 3 por 9. ¿Cuánto es? Yo fue 27. Muy bien, 27. Entonces, el 27 es múltiplo de, ¿quién, Andrew? De 3 y de 9. Excelente, listo. Ahí está. Está la explicación como tal. Ok, bueno, vamos ahora a ver, vamos ahora a ver lo que nos falta acá. Bueno, vamos a borrar esta fila y esta S. Ay, mira, acá les coloquito, copiaron el cuaderno. Más claro está bien, no puede ser. Ok. Ok, entonces vamos a ver. Ok, un dato curioso es que el múltiplo de un número siempre va a ser mayor que ese número. O sea, cuando buscamos los múltiplos de 16, todos los números que sean múltiplos de 16 van a ser menores que 16. Porque el múltiplo siempre es mayor que todos los números. Ok, muy importante. Bueno, muy importante tener eso en cuenta. Ok, empezamos acá. Mira, escribe los múltiplos de 2. O sea, multiplicando, ¿qué múltiplos puedo obtener del 2? ¿Sí? Acá podemos ver los múltiplos del 2, chicos, que sería, por ejemplo, 2 por 0, ¿cuánto me da? 2 por 0 me da 0. 2 por 1 me da 2. 2 por 2 me da 4. 2 por 3 me da 6. 2 por 4 me da 8. Estos son los múltiplos de 2, o sea, las respuestas de la tabla del 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿O aquí alguien tiene alguna duda? Ok, Paula levantó la mano. Paula, te escucho. Profe, pero nosotros tenemos que hacer la tabla. ¿Qué dicen es que los múltiplos? Ahí como tal, los múltiplos se podría hacer nada más las respuestas. Es la suma. 0, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Entonces, ¿es solo la respuesta? Exactamente, no se sabe hacer la tabla. ¿Listo? Solo que yo les estoy indicando, les estoy indicando de dónde sale cada uno. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Lo mismo pasa con los múltiplos de 11. ¿Cuáles son los múltiplos de 11? Los 11 por 0, 0. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. 11 por 4, 44. 11 por 5, 55. 11 por 6, 66. Y así sucesivamente. Lo mismo con el 15. ¿Sí? Y el múltiplo siempre va a ser el que esté al final. El que esté multiplicado. El múltiplo siempre es la respuesta. Por eso. Ah. Sí. El múltiplo siempre es la respuesta a la multiplicación. ¿Listo? Ok. 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 Ok, listo. Entonces tenemos. Los múltiplos de 15, por ejemplo, son 0, 15, 30, 45, 60, 75. Vamos en 15, 15. 15 por 0, 0. 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. Y así sucesivamente. Vamos a ver a Manuel Sebastián. Manuel Sebastián, te oigo. Profe, ¿cómo así? Los múltiplos de 2 serían 2 en 2. Y los múltiplos de 11 serían 11 en 11. Claro. Sí, porque tú sabes que las tablas, las tablas de multiplicar son sucesiones. La tabla del 3 es en 3 en 3. La tabla del 4 es en 4 en 4. La tabla del 5 en 5 en 5. ¿Sí es? Son sucesiones. Como tal. Por ejemplo, si dicen este múltiplo de 5, es 5 en 5. Exactamente. Sería la respuesta de 5 en 5. Que sería 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Igual con la tabla del 5. Exactamente. La respuesta de la tabla del 5. ¿Ok? Listo. Vamos a la palabra a Manuel Sebastián Rodríguez. No, Miguel Alejandro. Miguel Alejandro. Profesor, le tengo una pregunta a la clase. Ajá. Que si, ¿cuánto tiempo nos queda? Ah, la verdad no sé. Calculo que unos 20 minutos. 20 minutos nos quedan. 20. Ok. Listo. Bueno, ok. Bueno, ahora, muy importante ese concepto. Esto les va a salir en el examen, no tenemos en el cuaderno. ¿Sí? Los múltiplos de un número son infinitos, no tienen fin. ¿Sí? No tienen fin. ¿Por qué, profesor? Porque si ustedes se ponen a multiplicar, por ejemplo, el 2 por todos los números que hay, como los números son infinitos, ¿sí? O sea, de multiplicar el 2 por el 0, el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta el infinito, hasta 9999, 9999, y así, más, más, más adelante, aún así más adelante, siempre voy a obtener una respuesta. Por lo tanto, siempre los múltiplos van a ser infinitos. ¿Listo? Santiago, te escucho. Para participar, pero... Ah, ok, pero todavía no hemos dado tiempo de participación, ¿listo? Vamos a la explicación. Entonces, chicos, los múltiplos son infinitos para tener eso en cuenta. ¿Ok? Listo. Ahora... Vamos a ver, este, el practiquemos. Ya como ven, ya como llegamos, practiquemos. Acá dice, escribe 5 múltiplos del 12. Ok, ahora sí, levante manos para participar. Sí, yo lo tengo. Levante manos para participar. Ah, bueno, Santiago va de primero, ¿listo? Tenemos aquí un chat, tenemos por el chat. Exactamente lo que hice, ¿verdad? Los múltiplos son infinitos porque los números son infinitos. Entonces, siempre vamos a tener otro número para multiplicar. Muy bien. ¿Solamente va a participar Santiago? Ah, Diego, bajo la mano. Nadie va a participar, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Grado tercero? ¿Ya se aburrió en matemáticas? Ok, tenemos a Sebastián Rodríguez de primero. Sebastián. Ok, cuando te digo, escribe 5 múltiplos del 12. ¿Qué múltiplos me darías? Sería 12 en 12. Por eso, entonces diría, empecemos con el primer múltiplo. 12 por 0. ¿Cuánto es? 12. 12 por 0, 12, seguro. 12 por 0, 2, 0. 0, muy bien. Entonces, el primer múltiplo puede ser el 0. Luego, siguiente múltiplo. 12 por 1. 12 por 12. 12, muy bien. Siguiente múltiplo. Después sería 12 más 12. Ajá, o 12 por 2. 12 por 2. Sí, que es 12 más 12. 12 más 12, 12 por 2. 24. 24. Otro. Sería 24 más 12. ¿Cuánto va? 12 por 3. Es 24 más 12, 12 por 3. Sería 36. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Y el último múltiplo. 12 por 4, ¿cuánto da? 12 por qué? 12 por 4. Sería 12 más 36. Ajá, ¿cuánto da? 40. 48. Muy bien, perfecto. Excelente, Sebastián. Ahí ya tenemos el primer punto solucionado. Vamos ahora a dar la palabra a Santiago. Santiago, sacamos los primeros 5 múltiplos del 21. 21 por 0, ¿cuánto es? 21 por 0, pues 0. 0, muy bien. Es 0. 21 por 1. 21 por 1. 21. Muy bien, el siguiente, 21 por 2, ¿cuánto es? 21 por 2. 42. 42, muy bien. 21 por 3. La tabla que me hace aquí. 23 y 6. ¿Cuánto? 63, perfecto. Te falta el último, 21 por 4. Uy, la tabla que me hace aquí. 21 por 4. 21 por 4. 21 por 4. ¿Cuánto es, Santiago? 21 por 4. 4. ¿Cuánto? 84. Muy bien, perfecto, Santiago. Muy bien, 84. 21 por 4 es 84. Listo. Ya tenemos las respuestas de los dos primeros números. El 2 y el 21. Y así lo haríamos con el 36, 45 y 63. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve otro ejemplo de estos. Le vamos a dar la palabra a... Ay, tocó darles el chat. Listo, ya les quitó el chat. Perfecto. Entonces, vamos ahora con Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿sí en Luis Eduardo? Luis Eduardo, vamos a decirme los primeros, los 7 primeros múltiplos de 7. Pero a partir del 77. ¿Cuáles son los múltiplos que siguen? ¿Del 7? Sí, pero inicia desde el... ¿Del 8? No, inicia desde el 77. Recuerda que es como ir sumando en 7 en 7. ¿En 7? Sí, en 7 en 7. Pero inicia desde el 77. ¿Cuál sería el primero? 13. Ah, no. Vas a partir del 77 y le vas a sumar 7. Para hallar el primer múltiplo. ¿Cuánto es? 77 más 7. ¿Cuánto te da eso? En el otro. Luis Eduardo, va a tirar tu audio y lo apagaste. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto te da eso? Ok. 13, no. 77 más 7. Debes sumarlo, Luis Eduardo. 7 más 7, ¿cuánto va? ¿Cuánto es 7 más 7, Luis Eduardo? Tengo 7 en la cabeza y le sumo 7. Sí, sería 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 4. Y llevo 1. Y 1 más 7, 8, 84. Ok. 1 más 7, 1 más 7, 8. Entonces la respuesta sería 84. ¿Listo? 77 más 7. Ese sería el primer múltiplo. Hay que hacer esta operación. ¿Cuántas veces? 7 veces. Pero ahora 84 más 7. ¿Cuánto es 84 más 7, Luis Eduardo? 84 más 7. ¿Listo Eduardo? ¿Listo Eduardo? Ok, Luis Eduardo. No activo el audio. Vamos a dar la palabra a Marapía. Marapía. Sí, profesor. Listo. ¿Cuánto daría 84 más 7, Marapía? Recuerda, 4 más 7, ¿cuánto es? 4 más 7. ¿Cuánto es? 4 más 7. 8. 8. Ah, muy bien, 11. Ok. 1 y llevo 1. Entonces, y 1 más 8, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces, es 91. El siguiente múltiplo es 91. Luego, el siguiente, ¿cuál es Marapía? 91 más 7. ¿Cuánto va? 8. 8. ¿Y? No, recuerda que la sumas así, así, hacia abajo. 1 más 7 y el 9 no se está sumando con nada, te bajó el 9. 98. ¿Listo? Así. Luego, el siguiente múltiplo sería 98 más 7.